No van más. Sakira y Piqué ya tendrían fecha de su separación. Punto la pareja tendría un tiempo para reflexionar y tomar una decisión final a su historia de amor. Punto el futbolista español y la colombiana iniciaron su romance en el año 2010 cuando se conocieron en la grabación del tema Waka Waka para la Copa del Mundo 2010 en Sudáfrica. Tras ocho años de relación, desde el año 2016 la pareja ha tenido muchos altibajos y han sido varios los rumores de separación desde entonces. Según información del medio español, Clarín, la pareja habría hecho un pacto para darle un cierre respetable a su historia de amor. Y lo más seguro es que esa fecha esté relacionada con la gira de la colombiana que tiene prevista ser desde el mes de junio en varios países. El Dorado World Tour. El plazo máximo para decidir si continúan o no sería después de finalizar su paso por Argentina en octubre. Al parecer, ese será el tiempo que la pareja tomará para reflexionar y decidir qué pasará con el romance que dejó dos hijos Sasa y Milán. Según el medio, lo más seguro es que sus pequeños estén de gira con Sakira. Para confirmar que la relación entre el futbolista y la cantante no es la mejor, el gesto que tuvo la intérprete de Ibsdont-Lie durante la Copa Rey de España lo comprobaría. Mientras que la mayoría de las mujeres asistieron al campo para sacar fotos con sus parejas cuando el equipo del Barcelona resultó ganador, la barranquillera decidió quedarse como espectadora en el palco. ¡Suscríbete al canal!